Hola, mi nombre es Ana María Soto y quiero darles la bienvenida a la segunda emisión de Bogotá CD. Para empezar, me gustaría contarles que estuvimos en la sexta versión del World Meeting Forum que este año se realizó en Riviera Nayarit, México. Recordemos que este es un evento especializado de industria que reúne destinos prestadores de servicios para eventos y compradores nacionales e internacionales en un formato que combina una agenda académica especializada complementaria y citas de negocios. De hecho, no solo tuvimos la oportunidad de asistir y tener citas con vendedores de México, Ecuador y Argentina, sino que fuimos acreedores del reconocimiento The Iceberg Project por la contribución al desarrollo económico y social de Bogotá con la captación, realización y promoción de la decenizada Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz en el año 2017. Y hablando de eventos que compilan rueda de negocios y agenda académica especializada, quiero recordarles que estamos a menos de 20 días de Zona Mais 2018, el evento de los eventos de Colombia, que en sus últimas versiones ha generado expectativas de negocios de más de 5 millones de dólares y que ha contado con más de 600 asistentes a su agenda académica. Para la séptima versión de Zona Mais hemos invitado a compradores de Costa Rica, México, República Dominicana y Estados Unidos, entre otros. De esta manera, nuestros vendedores nacionales podrán posicionar sus productos y servicios en nuevos mercados en la próxima rueda de negocios del 16 de agosto. Para nuestra agenda académica del 17 de agosto, hoy quiero compartirles el perfil de dos de los conferencistas que nos acompañarán en MyStocks, Juan Pablo Neira y Jorge del Castillo. Juan Pablo Neira es un creativo e ilusionista de corazón, un catalizador de emociones y uno de los mejores conferencias corporativos de América Latina. Es autor de los libros bestseller Imagine, Creer para Crear y Las grandes marcas en Colombia. Además de esto, ha ofrecido conferencias a más de 500 clientes, entre los cuales se incluyen Wobi, Submiller, Nestlé, Citibank, entre otros. Por otra parte, Jorge del Castillo es experto en comunicación estratégica, con más de 20 años de experiencia como consultor en el sector público y privado. Actualmente es Managing Director en FTI Consulting. Trabajó 13 años para la firma de comunicación estratégica DATIS y es socio fundador de nuestra empresa aliada Think & Talk, compañía que lidera procesos de desarrollo de competencias en comunicación. ¿De qué nos van a hablar Juan Pablo y Jorge en MyStocks? Descúbrelo en Zona Mais 2018. Y siguen las sorpresas. En esta séptima versión de Zona Mais, haremos el lanzamiento de nuestra iniciativa Synergies for Change. ¿Qué es esto? Synergies for Change es una iniciativa del Burú de Bogotá para que los eventos que se realicen en nuestra ciudad contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El objetivo es articular a organizadores de eventos con negocios sociales 100% colombianos para que en sus eventos, los participantes, además de disfrutar de toda la magia de nuestra ciudad, puedan contribuir a un propósito superior. Poco a poco les iremos contando en nuestras redes los emprendimientos sociales que hacen parte de esta iniciativa. Así que recuerda, si deseas conocer más de Synergies for Change, quieres participar o conoces un emprendimiento social que pueda ser parte de esta iniciativa, escríbenos al correo que dejamos en la descripción de este video y no dejes de asistir a Zona Mais 2018. Para finalizar, queremos dar un agradecimiento muy especial a Ágora Centro de Convenciones, a la Cámara de Comercio de Bogotá, al Clúster de Turismo de Negocios y Eventos, ProColombia y RLA por ser nuestros patrocinadores de Zona Mais 2018. Bueno, esto fue todo para esta segunda emisión de Bogotá CV. Suscríbanse a nuestras redes si quieren seguir conociendo toda la información acerca de la industria de eventos en nuestras ciudades. Espero verlos en una próxima ocasión. ¡Chao!